Los animales más fieros del planeta tienen una energía asombrosa. Pero ¿quién ganaría un cara a cara entre los pesos pesados del reino animal? Estas batallas se dan en la naturaleza, pero raramente somos testigos de ellas. Por eso, para descubrir al campeón, para comprender la esencia de su poder y para apreciar sus habilidades, hemos recreado esas luchas en un campo de batalla virtual. Según vayan tomando forma, los expertos se encargarán de comparar sus puntos fuertes y débiles. Mediremos la fuerza de los animales con máquinas biomecánicas diseñadas a tal efecto. Finalmente, ambos contrincantes virtuales se medirán en un combate final aquí, en Duelo Animal. El gorila de montaña suele comportarse como un gigante caballeroso. Pero se convierte en un agresivo King Kong cuando se enfada. El leopardo es un depredador furtivo y tan fuerte que puede arrastrar a animales que le doblan en peso. El gorila y el leopardo suelen ahuyentarse mutuamente con algún gruñido. Pero a veces, van más allá de las amenazas y entonces, el poderoso pelea contra el hermoso. Duelo Animal Gorila vs Leopardo Nuestro reto comienza en el laboratorio de pruebas. Hemos reunido un grupo de científicos, ingenieros y expertos en animatrónica de todo el mundo. Leopardo vs Gorila Un duelo a muerte Necesitamos que construyáis estos bichos. Ya sabes que lo haremos. Empezaré con el leopardo porque estoy seguro de que el leopardo puede hacer trizas al gorila. Dave Salmoni Zoologo y adiestrador de grandes felinos Su último proyecto Entrenar a tigres cautivos para la caza en libertad Dave es nuestro experto en leopardos. Nadie ha visto una interacción entre gorila y leopardo. La doctora Tara Stoinski Primatóloga del zoológico de Atlanta Es experta en situaciones de conflicto entre gorilas machos. Hola, precioso. ¿Qué objetivo debemos seguir? ¿Cuáles son las armas clave? Mike Latham Justin Buckingham Y Chris Whitley Nuestro equipo de diseño e ingeniería Ayudarán a nuestros expertos a decidir qué animal vencería en un duelo a muerte. Cuéntanos algo sobre él. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué tenemos que hacer? Necesito que el leopardo tenga una buena mordida Y fuerza para repartir zarpazos ¿Y el gorila qué? El gorila Buenos músculos en la mandíbula Dientes grandes Y también un tren superior muy fuerte ¿Qué diferencia de peso hay? Un leopardo de los grandes puede pesar unos 80 kilogramos El gorila es un animal grande Un adulto macho puede rondar los 160 o 180 kilos Vaya Para saber qué armas se llevarán al combate el vegetariano y el carnívoro Analizaremos su habilidad para atacar y defenderse Después construiremos réplicas biomecánicas para mostrar su fuerza Por último, un equipo de animadores informáticos se basará en nuestros datos Para crear dos oponentes virtuales Las criaturas cibernéticas que se enfrentarán en el combate Por un lado, con su abrigo de lunares, el leopardo Los leopardos macho pueden llegar a medir casi 2 metros y medio Y pesar 80 kilos Con dos colmillos de 5 centímetros Y unas zarpas afiladas como cuchillas Agarra y reduce a su presa Ya sea un escarabajo o un babuino Es el más adaptable de todos los felinos Y vive en cualquier sitio Desde praderas desiertas hasta bosques tropicales Y con las características que hemos mencionado El leopardo exige respeto El ataque de un leopardo es increíble Sabemos que cazan presas casi el doble de grandes que ellos Y la suben a un árbol Por eso un gran mordisco es importante Cuando muerden necesitan agarrar Y después trepar a un árbol Hay mucha, mucha fuerza en esa mandíbula Sí, pero cuando ataque Tendrá que ir a por un animal de 180 kilos Para el que tu leopardito de 80 kilos no será rival Es un buen reto, de veras No sé quién ganará Pero me parece que no es nada fácil saberlo Sí, desde luego Vamos a construirlo Adelante Vamos, venga Vale El diseñador Chris Whitley Dibuja el boceto de un leopardo mecánico Un poco más así Por este lado Justin Buckingham Especialista en animatrónica Crea una réplica en poliestireno De un auténtico cráneo de leopardo Ahora debe transformar en metal su obra A 650 grados centígrados El aluminio fluye como el agua Reduiste afu kilograms No